¡Eh! ¡Caco! Yo, ganarlo todo en el equipo nacional, y a lo mejor poder jugar algún día en algún equipo de otro país. Que pase por toda la zona del club. Vamos, Gaby, tranquila. Tranquila con la boda. Vamos, Gaby, más rápido. ¡Bien, quieren guardar! ¡Bien, quieren guardar! ¡Dale, tranquila! ¡Eh! ¡Caco! ¡Para y para! 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 Yo, ganarlo todo en el equipo nacional, y a lo mejor poder jugar algún día en algún equipo de otro país. Que pase por toda la zona del club. Vamos, Gaby, tranquila. Tranquila con la boda. Tranquila con la boda. Ahí. ¡Ahora! ¡Vamos, Gaby, más rápido! ¡Eh! ¡Queron poder guardar! ¡Bien, querer guardar! ¡Dale! ¡Tranquila! Estoy feliz porque antes no me querían dejar jugar por el hecho de ser niño y aquí ahora estoy mejor. Tengo la oportunidad gracias a mis profesores y todo para poder jugar aquí y mejorar en todas mis habilidades. La cantidad que hay, tres, van a hacer conducción entre las cuatro señales y tiro. La mirada es hacia el fútbol para todos, que aquí lo mismo participa. La niña, el niño, el gordito, el flaco, el bajito, el alto, es el fútbol como un medio para educar, para enseñar, para crear valores. Hoy estamos aquí, após revisionar todo el contenido de la licencia, a hacer la capacitación de los instructores, los entrenadores que serán los formadores de Cuba en el futuro. La FIFA tiene un proyecto que se llama Forward, que es el desarrollo del fútbol en el mundo. Mi sueño es ser futbolista y creo que se va a poder lograr. 둘 de Fútbol computadora y ahí escribiendo en mi casa. La FIFA estáileeendo el servicio penal con la limitación de la familia, para apoyar a las 모� vowelinas y ahorita ya tienen una cuestión de orden danza. La FIFA está pasando por 6 años a la impedik estando a los azotinger que tiene una cuodenosa ac Guerra Mundial. ¡Gracias!